Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Insane Press y estamos en el segundo capítulo de la serie Hablemos de Overwatch. Como siempre estoy con Seren y os vamos a contar un poquito de que vamos a hablar en este vídeo. Vamos a empezar respondiendo a vuestros comentarios que nos contestasteis a la pregunta que lanzamos la semana pasada. Vamos a ir leyendo los comentarios más destacados. Sí, más o menos la esencia de los comentarios. La esencia de los comentarios y vamos a dar nuestra opinión de vuestra opinión. O sea, vamos a hacer una opinión de la opinión. Vamos a responderos bien a lo que estáis proponiendo, etc. Y la verdad es que agradecemos muchísimo la participación. Sí, ha estado muy guay. Nos ha gustado muchísimo. Pensábamos que no iba a haber tanta colaboración, pero está genial porque hay muchos comentarios con muchas opiniones. Muchísima variedad completa. Sí, sí, está de puta madre. Muchas gracias a todos por haber respondido. Guay. Después, bueno, vamos a hablar un poco de nuestros juegos de verano, del contenido que han metido justo cuando... Justo qué casualidad que lo hemos preguntado y tal. Daremos nuestra opinión de si es mucho o poco... Etcétera. Más o menos. Misterio. Sí. Y acabaremos lanzando la nueva pregunta para esta semana. Y bueno, va a ser más de una pregunta. Va a ser más de una pregunta. Así que, bueno... Y además va a tener a lo mejor un poquito más de colaboración. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. A ver cómo funciona, así ya lo veréis. Bueno, pues vamos a empezar con vuestros comentarios, con vuestras respuestas. Vale. Bueno, en primer lugar tenemos a Morwen que nos dice que, bueno, que él piensa que prefiere más mapas que personajes y además un nuevo juego, como por ejemplo, atrapar la bandera. Un nuevo modo de juego, como atrapar la bandera. Esa propuesta me ha parecido muy buena. Está muy guay. Sí, hay muchos juegos que tienen este modo de juego y es muy divertido. Por ejemplo, en Unreal, tienen este modo de juego y es... A mí me gustaba bastante. Eso le podría... Yo creo que encajaría bastante bien con Overwatch. Con el rollo de Overwatch. Sí, yo creo que sí. No creo que sería tan complicado implementarlo ya con los mapas que están hechos. Se podrían adaptar. Yo creo que sí. Sí, porque mira, los modos de juego, los que son simétricos, ahí encajaría perfectamente este modo de juego. Sí. Así que lo veo totalmente factible y seguramente yo apostaría algo a que puede que lo incluya en el futuro. Yo estoy de acuerdo también con lo de más mapas que personajes. Más mapas que personajes. Hay muchos... Personajes es mucho. Claro, hay muchos personajes. Está muy guay tener donde elegir. A mí me encantaría que hubiera infinitos personajes. Claro. Pero la verdad es que si hay bastantes y dominar a todos es algo que... Yo por lo menos no lo he hecho. Y le he metido una buena vicia del juego. Y además... Y no es que me falta por descubrirse al manejar. Sí, también. Por ejemplo, Ana, que se acaba de incorporar. Ana, sí. Realmente. Pero también, por ejemplo, yo veo que a lo mejor si meten muchos personajes de golpe, digamos que el juego se vuelve loco. Porque, por ejemplo, con Ana, ha cambiado el modo de juego al fin y al cabo. Sí, sí, sí. Para jugar ahora los Reinhardt, les hay que tener muchísimo más miedo cuando hay una Ana. Sí, sí, sí. Es impresionante. Tienes que tener cuidado porque cuantos más héroes metas, más combinaciones entre héroes puedes haber. Exactamente. Tienes que tener mucho ojo con no desbalancearlo demasiado el juego. Ni demasiado ni poco. O sea, no hay que desbalancearlo. Que bueno, también hago un inciso que por eso también se ha retrasado un poquito más la guía de Ana. La guía de personaje de Ana. Sí. Porque están incluyendo nuevas modificaciones. Sí, ha habido cambio. El número de balas. El número de balas, la velocidad de disparo que ha aumentado en Ana y se nota. De ahí el retraso, ¿vale? Que lo sepáis que lo tenemos en cuenta para hacer la guía de Ana que ya no la habéis pedido de más. La guía caerá, caerá. Totalmente. Bueno, vamos con el siguiente comentario. A ver. Bruno nos dice, nos hace un comentario súper interesante, la verdad, a mi juicio. Misiones diarias para conseguir monedas y cajas. Me parece muy buena idea por el tema de las cajas, por ejemplo. Que estamos siempre esperando nuevas monedas y porque las cajas tampoco nos toca grandes cosas. Es decir, la mayor parte del tiempo tener que esperar todo un nivel para que te toque una skin, por ejemplo. Que casi siempre son grafitis. Y repetidos. Y poses de victoria repetidas. Es como, pero por dios. Es desesperante. Sí, la verdad es que es una idea genial. A mi me ha gustado mucho. A mi me gustan todas estas tonterías. Está muy bien. Es un aliciente más para entrar todos los días a jugar. También. Y Blizzard lo ha hecho en todos los juegos. Yo creo que tiene Blizzard. O sea, lo han hecho en el World of Warcraft y en las misiones diarias. Yo creo que han incorporado eso un poco como con los logros, ¿no? Es parecido. Simplemente que con el logro te dan simplemente un grafitis y ya está. Pero... Sí, veo lo de las misiones diarias. Realmente. El rollo Hearthstone también, que te obliga un poco así a entrar y hacerlo, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Es una forma de jugabilidad. Ahora mismo el único aliciente para, entre comillas, jugar todos los días, más allá de que te guste o no, o te apetezca jugar o no, es ganar la partida diaria que te da un plus de experiencia. La primera victoria del día. Pero es el único aliciente que te hace entrar todos los días por cojones, ¿no? Pues sí. Sí. Bueno, vamos con el siguiente comentario. Raúl nos dice que... O sea, comparte mi misma opinión con el modo historia. Dice que sí, que hace falta un modo historia que estaría bien. Joder. Estaría bien incorporarlo. Un modo historia. A ver... Yo ya sé tu opinión. A ver... Por estar sería guay, porque los juegos de Mizar se curran el lore mucho, la historia que tiene detrás y pues quedaría de puta madre, la verdad. Sí. Pero yo le daría una vuelta más de tuerca a eso y... Más que un modo historia, lo que haría sería un modo PvE. Un modo contra la máquina. Cooperativo para los jugadores, que sea multijugador, pero contra la máquina. Algo parecido a las mazmorras. Algo como las mazmorras del WoW o como... Sí, o como las del Hearthstone de los... Las ramas de... Pero bueno, es que eso no es cooperativo. Claro, el Hearthstone es... Sería como un juego en juego, ¿no? Sí, pero a lo mejor hacer una mazmorra como en el WoW. Sí, entre... Pues ya que en este juego hay tanques, curanderos y DPS. Sí, hacer una premade, ¿no? Y... Sí, hacer un grupito para ir a no sé quién. Y en lugar de presentarte a otro equipo... Te podría dar una caja especial de héroe con skins DS. Sí. La verdad es que de aquí pueden salir muy buenas ideas. A ver si Blizzard no se escucha. Pues estaría muy guay, porque... Es que se... Yo creo que lo partiría. Tenéis muy buenas ideas, la verdad. Estaría muy bien. Sí. Estaría muy interesante. Yo creo que propulsaría quizás el juego un poquito más. Además adornándolo un poco con la historia y tal. Buscando... Cuando empiezas un vídeo introductorio... A mí es que realmente lo que me capta... Yo ya lo he dicho ya en muchas ocasiones. A lo mejor no en estos vídeos, pero sí que lo he hecho comentando con... Con... Cuando jugamos en... Con los amigos y tal. Eh... Que a mí me tiran muchísimo los gráficos. Pero es que sobre todo me tira la historia. La historia que hay detrás. La cabrona. Me mola, la verdad. Y ahora con el rollo de los cómics que han intentado hacer eso, ¿no? Sí. Pero incorporarlo en el juego. Sí. No dejarlo como un... Un extra. Bueno. Sí. Vamos con el siguiente comentario. Tito nos dice... Nos dice varias... Varias cositas. A ver. A ver. Nos dice algo interesante. Balancear los personajes de cara al competitivo. Ah. Es decir... Eh... Tito nos dice... Nos comenta que tiene la impresión de que... Digamos que en los competitivos siempre hay las mismas combinaciones de personajes. Sí. O sea que hay héroes que... Que nunca faltamos. Que hay héroes que... Que nunca faltamos. Porque para poder hacer algo pues necesitas... Hace falta esto... No sé. Sí. O sea... Sí. Está claro que la gracia estaría en que los 22 héroes que hay... Fueran importantes. Fueran de los 22 importantes. Que... Bueno. Que... No tengas que estar obligada a utilizar un Lucio o una Mercy. A ver. Sino que... Si te coges por ejemplo un Zenyatta pudiera curar... Sí. O pudiera hacer ese papel igual, ¿no? A ver. Realmente yo... Eh... Veo que sería complicado hacer eso. Eso es muy jodido. Pero... Pero también tengo la misma impresión... No sé si te acuerdas que te comenté... Eh... Siempre cuando estamos en ataque... Tengo la sensación de que necesito siempre ponerme a Soldado 76. Porque Soldado 76 a lo mejor no se lo termina de poner nadie. Siempre hay un curandero, siempre hay no sé qué, bla, bla, bla. Y... Y... Al final el que te queda es pues... Soldado 76 porque es el que... Es de ataque y además es rápido y además no sé qué. Efectivamente, sí. El pasado poco... Es como quizás la sensación que tiene, ¿no? Sí. El competitivo por ejemplo cuando hemos tenido que jugar una muerte súbita típica y te toca defender... Sí. O sea, por cojones te tienes que pillar una simeta. Tienes que pillar una simeta. Es que si no, no te da... No te da... No te da... Claro. Aunque puedes con lo que sea, ¿no? Claro. Pero sí, quizás un pequeño ajuste. Bueno. También nos comenta además que le gustaría la personalización de las armas. En especial de las armas. Pero personalización. Eso... Eso tiene toda la pinta de que va a caer. Tiene toda la pinta. Sí, ¿verdad? Con el tema de las armas doradas... Sí. O sea, ahí han hecho un menú y todo donde solamente puedes escoger normal y dorada. Sí. Eso sí. Y si han hecho el menú, si lo han diseñado, lo han desarrollado, es porque van a incorporar más contenido ahí. Sí. Tiene toda la pinta. No tiene mucho sentido que pongan algo para simplemente una arma dorada y ya está. Yo creo que sí. Huele, huele. Que van a poner más armas ahí en ese rollo. A lo mejor personalizar con grafitis, colores... Seguro. O sea, yo estoy completamente seguro de que las armas van a caer. Tiene finca. Y además nos dice algo bastante interesante y que me ha parecido muy buena idea. Intercalar el rol del mapa sin que cambie el mapa. Es decir, no un nuevo mapa, sino que dentro del mapa que ya está diseñado, cambiar el rol. Eso está muy guay. Eso está muy guay. Es eso. O sea, un modo de descoltar la carga, ¿no? En un mapa de... Sí. La verdad es que realmente cambiaría la forma de ver el mapa. Sí. Aunque ya estás acostumbrada al entorno y tal, pero es eso. Porque ya dejas de ver, digamos, el cuadrilátero como lo que tienes que defender. Sí. O el sitio de donde va a salir la carga, a lo mejor coger un punto donde pelearte. Sí. Pues la verdad es que me ha gustado. Este tipo de mapas, por ejemplo, se hace pequeño. Pues te diría, el mismo mapa, pero con una parte nueva. O sea, a lo mejor prolongarlo más, ¿no? Claro. Por ejemplo, a lo mejor descoltar la carga. Sí. Pues a lo mejor en lugar de defender en la última base, el de la primera base, sacas una carga y de ahí va hacia la primera base y un poquito más. Entonces descubrirías una nueva zona del mapa. Sería el mismo mapa, pero más largo, con una forma de disfrutarlo diferente. Lo veo. Yo creo que podría estar interesante. Estaría muy guay. Sí, imagínate. Sí, en Anubis, el final que es donde sale el equipo enemigo, ¿no? Pues que, sí, llegará la segunda base la carga y se abre esa sala, se prolonga un poquito más, unas nuevas salas. Lo veo muy guay, la verdad es que sí. La verdad es que sí, me ha gustado mucho. No sé, me siento creativa. Imaginativa. Muy bien. Bueno, nos vamos con el siguiente comentario. Fatal Canine nos dice que, bueno, que de momento no es muy urgente, que no es para allá, pero que sí que más adelante va a hacer falta, que hace falta mantener el juego fresco. Sí, o sea, sí, he entendido lo que dice porque, bueno, el juego realmente ha salido hasta hace poquito. Hace poco. Mucha gente dice que el juego ha salido falto de contenido. Yo creo que el contenido está bien para ser el juego de salida. Para ir disfrutándolo, ¿no? Sí. Si no, si es mucho contenido quizás de golpe. Sí, o sea, te vas adaptando, ¿no? Quizás el nuevo contenido que vaya saliendo va a ser gratis. Ya lo hemos pagado con él. Lo veo bien, que vaya saliendo nuevo contenido gratuito poco a poco, que no se, no tarde mucho en ir sacándose. Pero el juego, yo creo que está bien. Es cierto que aquellos que les tocará una beta, una alfa o tal, pues llevan jugando a lo mismo. No a lo mismo, pero sí a casi lo mismo. Sí. Un año, pues sí es cierto. A lo mejor ese tipo de jugadores sí que están un poco ya hasta las puntas de las pelotas. A mí depende mucho de las horas que les chichas al juego, ¿no? Sí, también. Pero si juegas un poquito todos los días quizás no te da tiempo a aburrirte tanto. A exprimirlo y a quemarlo. Y además simplemente el hecho de que te toquen siempre los mismos mapas o no. A mí, por ejemplo, mira, te digo, hay algunos mapas que, por ejemplo, Industrias Volskaya. Sí, eso. No me gustaba nada. Me parecía el peor mapa de la historia y ahora me encanta. Fíjate a mí. No sé por qué, pero ahora me encanta. A mí me pasa algo parecido con Lingyan. A mí Lingyan me puede tocar diez veces seguidas que me encanta a las diez. Es un mapa que me gusta mucho. A mí, por ejemplo, el que me gusta mucho es el del observatorio. Y de momento del observatorio no me he cansado, pero a lo mejor ahí, por ejemplo, de Nepal, al principio me gustaba y ya me he cansado. Me ha parecido, sé que es uno de tus favoritos, pero me aburre muchísimo y, sin embargo, me ha llamado la atención que el de Volskaya, de verdad, me encanta. Es que le lo paso pipa. Me parece horrible. Sí, lo sé. Yo también me siento como traidora a mí misma. No sé. Venga, bueno, vamos con el siguiente. Cedi nos dice que, bueno, que sí, que falta contenido. También está un poco de acuerdo con nosotros. Y, bueno, nos felicita también por... Los seis mil suscriptores. Sí. Y, bueno, y el último comentario de JP Soa. Sí. Que, bueno, nos dice un comentario muy extenso en el que tiene muchísimas partes. A ver. Vamos parte por parte. A ver, a ver. Nos comenta que, bueno, que sí, que considera que faltaría, quizás, más mapas y modos de juego. A ver, no de momento. Exacto. O sea, no todavía. Dice que todavía no se ha cansado del juego. Pero que, bueno, que de meter contenido metería más mapas y modos de juego. O sea, los modos de juego, Blizzard ha dicho que va a meter más. El modo capturar la bandera, la verdad es que tiene muy buena pinta. Sí. Yo creo que sería fácil de meter. Sí. Daría bastante juego. Cambiar un poco el este. Yo creo que... Un poquito a lo mejor el toque, ¿no? Quizás yo creo que a lo mejor es lo que puede parecer, lo que puede confundir un poco, ¿no? Al utilizar siempre los mismos mapas, reciclar los mapas para jugar un modo diferente. Lo único que habría que tener en cuenta es, al principio del juego, a ver qué es lo que tienes que hacer en este, ¿no? Pues se me ocurre a lo mejor un poco, para poder diferenciarlos, a lo mejor. Imagínate, tienes Anubis, que es el modo este de atacar y defender, ¿no? Sí. Pues si pusieras el modo de las banderas en Anubis, bueno, sería complicado porque no es simétrico, ¿no? Pero imagínate que se pudiera. Pones el modo de las banderas en Anubis. Joder. Y para diferenciar, a lo mejor podrías, pues si Anubis es de día, pues lo pones de noche. O sea, es hacer un rollo de noche, el mapa es igual, solo que de noche a lo mejor. Sí, que no sea exactamente lo mismo, ¿no? Que no sea simplemente desactivar la zona y activar unas banderas. Sí. Sino crear algo diferente. Aljotar un toque, sí, o una puerta que esté derruida. A mí lo que se me ocurriría es que en la pantalla de carga, como el Battlefield te explicara, lo que tienes que hacer, el objetivo de eso. Es lo que quizás se me ocurriría para solucionar eso. Pero sí. En primer momento, con respecto a lo de los mapas, un par de mapas más... Yo creo que casi todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pues he leído por ahí, por Reddit y tal, de gente que dice que bueno, que es posible que hay... Bueno, hay nuevos mapas que van a caer. Bueno, están diciendo que van a haber tres, ¿no? Sí, están hablando de tres mapas nuevos. Ahora, dentro de poquito se acerca una feria de videojuegos, la Gamescom, donde muy probablemente caiga algo de Overwatch, no se sabe bien qué, si un nuevo personaje, nuevos mapas, pero está sonando fuerte un mapa ambientado en un castillo, un castillo alemán. No sabemos si eso es verdad, si es mentido... Dentro de un castillo, o que haya un castillo en el mapa. Probablemente sea dentro del castillo, o el castillo y alrededores, o no sé. Eso es lo que se rumorea, se dice, se cuenta. Será cierto, será un bulo que te cagas, pues ni puta idea, pero... Oye, suena bien, no sé, un castillo pues lo veo. Sí, 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 no, claro, lo veo todo. Pues lo ve. Bueno, además nos comenta que no le interesa nada y no le motiva nada la personalización dentro del juego. O sea, nada que tenga que ver con skins, con armas nuevas, con grafitis y tal, que eso... Bueno, eso para él no es contenido nuevo, pues... Pues tiene parte de razón, o sea, escudarse un poco en... Hemos añadido, por ejemplo, con este parche, con el de los Juegos Olímpicos, te lo venden así como 90 contenidos. 99 contenidos nuevos o algo así, ¿no? Sí, 90 contenidos nuevos. Vale, sí, sí. Técnicamente estás en lo cierto, son 90 contenidos nuevos. Ahora, una frase, un graffiti... No sé qué... No vale contar como contenidos nuevos. Una skin, pues eso ya depende un poco de cada una. A mí las skins, la verdad es que me encantan. A mí, por ejemplo, yo ahí también estoy de acuerdo en ese sentido. Estoy de acuerdo contigo, quiero decir. A mí me encantan, me enchiflan las skins nuevas. Pero, ¿por qué es que a mí me encanta cambiar? Yo me aburro. Claro. Sí, sí, sí. Me encantan las cosas nuevas y chulas y no sé qué. Soy más vistosa. De cada uno, ¿no? O sea, sí. Tengo esos intereses. También es cierto que, por ejemplo, no me interesan lo más mínimo las frases. Me aburran un montón, porque es que la mayoría, y sobre todo Bastión, pero por favor, ¿por qué suben frases de Bastión si siempre suenan igual? Eso es que, por ejemplo, lo que me parece una tontería. O sea, los grafitis me gustan, pero puñetas, grafitis chulos. Sí. Hay muchos grafitis que están quizás como mal dibujados, ¿no? Sí, ahí yo creo que eso es... Eso es lo que a mí me sobra. Yo ahí lo que veo en muchos de los grafitis es que hay un filtro en Photoshop que te hace los grafitis que son. O sea, tú le pones una imagen, le das al filtro y se te queda el grafiti. O sea, ahí yo creo que hay algunos que están un poco de relleno que te cagas. Pero es un poco, ¿no? Tenemos una opinión como a medias con él, ¿no? Sí, o sea, hay contenidos que sí que, efectivamente, depende de tu opinión, más importantes que otros. Él lo que quiere son cosas importantes. Reales. Mapas, mapas, héroes, cosas... Cambios en el juego de cambios de contenido interesante. Y no que te vendan la moto con un envoltorio bonito. Además nos dice que, bueno, que no considera que hagan falta más personajes, que ni siquiera se esperaba que sacaran el Diana pronto. Sí, pues es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, la verdad es que hay bastantes personajes. Son bastantes personajes. Y aún no creo que nos haya dado tiempo a dominar bien todos. Es lo que comentaba. Realmente si metes varios personajes a la vez, quizás te cambie demasiado el tipo de juego. Por ejemplo, con el de Ana, pues todavía tenemos mucho que disfrutar, pero están diciendo que lo mismo meten otro nuevo dentro de poco. Pues sí, es muy probable, es muy probable. Que ya veremos lo que nos cuentan dentro de la semana que viene. Quizás a ver qué es lo que nos encontramos. Sí, sí, o sea, igual... Seis nuevas informaciones. Por Reddit lo que se va filtrando es Sombra, que al final Ana no es Sombra, sino que es otro. Y hablan de que pueda ser un héroe basado en sigilo e invisibilidad. A mí me gustaría mucho el tema del tema pícaro. El rollo pícaro, el rollo espial en su forte. Me gustaría mucho. Creo que le daría un toque diferente. Es un tipo nuevo de héroe. Yo creo que estaría muy bien. Sí, el rollo asesino, ¿no? También te digo que por ejemplo el tema de Sombra, la skin que salía, la imagen que se veía en un... Me parece que era en el templo de Anubis, me parece. Que se veía un informe con la skin de Ana, con la máscara. Sí. Y por eso se decía que era Sombra, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente. Pues resultó no ser Sombra Ana, sino que era la skin de Al Caudón, de Ana. Sí. Pero es que también juegan un poco a despiste esta gente. Sí. Son un poco cabrones, pero... Y bueno, la última parte del comentario es que a él no le gusta la campaña, no el modo campaña, digamos. El que haya un modo campaña en el... Sí, que le daría igual, vaya. Ajá. Que a él les daría. Si eres un jugador más de multijugador y tal, pues sí. Hay mucha gente, por ejemplo, en un juego como el Battlefield, que tiene un modo campaña, que puede ser el mejor o peor. Pero bueno, creo que... Hay mucha gente que directamente pasa, o sea, se va al multi y no juega a la campaña. Yo creo que el modo campaña le gustan a personas como yo, a los jugadores como yo. A mí me gusta un poco de todo, ¿no? Me gusta la acción, pero también me gusta que me cuenten historias. Claro, eso es eso. O sea, yo soy la típica que no le da a siguiente cuando tienes que leer. ¿Sabes? Una novela gráfica de estas de tal, me encanta leer, porque me cuenta la historia, porque a ver, bueno, tiene sentido, ¿no? Que me gusta, me encanta leer y entonces pues me encanta que me cuenten las historias. Entonces quizás a lo mejor por eso me conquista un poco más la parte del modo historia. Pero vamos, que yo creo que no estaría de más. Yo no lo veo mal, o sea, que lo metan. Como sea, sí. Bueno, pues hasta aquí la recopilación de todos los comentarios. Bueno, se nos ha alargado quizá un poco, llevamos 20 minutos de vídeo. Pero no pasa nada. No pasa nada. Yo creo que se deshace ameno, ¿no? Si os aburrís de nosotros, pues nada, os adelantáis un poquito el vídeo y ya está. No pasa nada, no nos enfadamos. Bueno, antes de nada, antes de pasar a la siguiente parte, queríamos saludar a... A Citrax. A Citrax. Un de los seguidores que le prometimos saludarle hace tiempo y entre una cosa y otra lo no hemos podido. Sí, a Citrax te prometimos que te saludaríamos hace como un mes. Y bueno, aquí está tu saludo. Bueno, darte por saludado, ¿vale? Bueno, y vamos con el nuevo contenido. Nosotros que habíamos comentado con el tema del nuevo contenido, hacía falta nuevo contenido y de repente nos plantan los juegos de verano. Sí. ¿Es esto lo primero? ¿Es esto el nuevo contenido que esperábamos? Que estábamos buscando, ¿no? Pues a ver, tenemos opiniones, tenemos varias opiniones. Por una parte, a mí me ha gustado que haya nuevo contenido. Es decir, las nuevas skins me han gustado muchísimo. También me gustan, por ejemplo... Animaciones, gestos y tal. Sí, el rollo, el ambiente. Me ha gustado el ambiente que han puesto. Sí que es cierto que a mí no me entusiasma demasiado. A lo mejor no soy especial seguidora de los Juegos Olímpicos, pero me gusta todo el rollo, la verdad, toda la estética que le han querido dar. Sí. Y bueno, también veo, por ejemplo, que hay algunos héroes a los que no le han puesto nada. Eso tampoco me hace mucha ilusión. Eso sí, eso ha sido un punto un poco... Sí, creo que simplemente han querido poner un paquete de 99, lo que sea, y han dicho, bueno, pues una frase por aquí y una frase por aquí. Ya está. Digamos como un mini parche. Sí. Ha sido un poco un lote de contenidos. ¿Ha sido suficiente? No, no es el contenido que esperábamos. Que estábamos buscando, ¿no? Como en Star Wars. Pero me gusta que como evento especial... Sí. Efectivamente, efectivamente. Esto yo creo que ha sido un poco más... Sí. Más que un parche de contenido, ha sido un parche de un evento. O sea, yo creo que esto nos está dando un poco la pista de qué planteamiento puede seguir realizar con estos juegos. Eso es algo que yo quería comentar también, porque bueno, es algo que se está elucubrando, ¿no? Sí, es algo que... es la filosofía que siguen, ¿no? O sea, en todos sus juegos, o muchos de ellos al menos, dividen el año en eventos temporales, ¿no? Que todos los años se repiten en el... En este caso, cada cuatro años, ¿no? En este caso, efectivamente. En el WoW en su momento, en los Juegos Olímpicos también hacían cosas. Se llaman un tabardo, hacían eventos de los Juegos Olímpicos. En Overwatch parece que han hecho lo mismo. No se repiten hasta dentro de cuatro años. Si es que los Juegos Olímpicos de Grillo no son fracaso absoluto y ya no se vuelven a hacer en los Juegos Olímpicos en la puta vida. Pero... Pero sí. Además, por ejemplo, ahora ya en octubre, noviembre, lo mismo se acerca a un nuevo evento. Claro, o sea, esto da pie a que se haga un evento para Halloween con la foto esta. Sí, esto nos confirmará. Yo creo que si en Halloween ponen skins, porque yo creo que estaría divertido. Sí, a ver, es que el niño de la foto de Mercy con todo el mundo y tal. Sí, la foto de Mercy, yo creo que eso nos dijo que iba a haber. Vamos, la foto ya tienen, digamos, la skin diseñada, ¿no? Sí, exacto, exacto, sí. Yo creo que sí, que puede ser interesante. Que sí, que eventos de este rollo de temporada, pues yo creo que caerán en Halloween, invierno, o sea, navidad. Además, de este tipo de eventos, al final te aburres, es decir, tú no te tiras todo el año quizás con la misma skin de deportista. Claro, no, esto es temporal, haces un poco el moñas con ella y luego, pues estás un tiempo sin... Claro, luego te cambias. O sea, yo creo que por eso tiene ese carácter eventual. También, por ejemplo, el tema del Lucio Ball que han puesto. Sí. A mí me ha gustado, pero a ver, tiene sus historias. A ver, el Lucio Ball yo creo que es un buen ejemplo de cómo hacer una trifulca bien. Bien. Porque, a ver, hasta ahora las trifulcas han sido simplemente adaptar unas opciones de configuración a más o menos. Entonces... A ver, el Lucio Ball, por ejemplo, ha sido un juego diferente. Completamente. Ahí se la han curado. Se ha visto que para ser una trifulca es como diriese todas las trifulcas. Han cogido un personaje y han adaptado esas habilidades del personaje a ese modo de juego, a esa trifulca diferente. Sí. Me ha gustado mucho, me parece muy divertida. Las partidas del Lucio Ball son muy estresantes. Ajá. Te terminas con el brazo reventado de decir, dios, dale y dale a la derechera. Impresionante. Pero también es cierto que a lo mejor no es para tirarte todo un día jugando al Lucio Ball. Bueno, que se lo digan eso a los jugadores de Rocket League. Es un juego en el que se ha inspirado claramente. Sí, bueno, de inspiración, ¿no? Inspiración, niño guiño, utopia, niño guiño. El caso es que, por ejemplo, yo me refiero al ser solamente tres jugadores contra tres, es lo que puede parecer quizás poco. Por ejemplo, nosotros que solemos jugar con más de uno, con más de un amigo, o sea, a lo mejor somos cuatro ya, no es fastidia. Dejas a uno fuera, sí. Sí, la verdad es que eso es un poco puñete. Creo que al menos le habría puesto tres contra tres o seis contra seis. O de cinco. Sí. A lo mejor seis es mucho, cinco, sí. Pero para no romper ya los grupos que hayas hecho cuando has hecho un juego en el que todos los modos de juego son de seis contra seis, ¿no? Sí. A lo mejor ahí podrían haber tenido un poquito más de ojo. Y luego, por ejemplo, las votaciones son una pérdida de tiempo. Sí, la votación es ridículo, sí. Y luego, por ejemplo, las estadísticas son un poco absurdas y tal. Pero lo que es el juego en sí es divertido. Sí, el juego en sí es divertido. Sobre todo si se alarga. Ha sido un acierto. Ahora, ¿lo meterán en la rotación cuando acaben los Juegos Olímpicos? Ojalá sí. Eso me gustaría mucho, que lo tuvieran en cuenta de que no lo olviden. Sí. Porque el juego está bien, realmente está bastante bien. Bueno, y ya pues eso, nuestra impresión general acerca de los juegos de verano. Pues a mí me ha gustado bastante, la verdad. Pero eso es lo que estábamos comentando. Es más un evento especial. Sí, efectivamente. En mi caso no era lo que estaba esperando. En el mío, tampoco. A nadie le amarga un dulce. Está guay. Pero nos viene bien. O sea, es como que nos activa un poco la emoción por el juego. Sí. Nos la recupera un poquito. Sí. Es lo que decía uno de los que nos comentaban. Que es, mantiene un poco fresco el juego. Añadiendo cositas. Sí, a lo mejor es el toque de frescura antes de meterte un... Sí, algún cambio. Héroes. Sí. Por ejemplo, si a lo mejor tienen pensado meter un cambio dentro de dos meses, o dentro de un mes, pues ya van poniendo algo nuevo. Y dices, bueno, esto para que no te aburras. Efectivamente. A que te entretengas. Bueno, y ahora vamos a dar paso a nuestra pregunta, en este caso nuestras preguntas. Vale. Pregunta de la semana. Vale, vamos a ver. En la primera. ¿Cuál es la skin que más os ha gustado? Sí. De estos juegos, ¿vale? No de todas las skins del mundo mundial, sino de los juegos de verano. De los juegos de verano. ¿Qué skin o recoloreado de skin os ha molado más? Ajá. Bien. A ver, ¿cuál es la tuya? A mí, hostia. A ver, Zarya me ha molado mucho que tenga por fin pelo largo. Ajá. Vale. Y que la coleta flote. Sí. Ahora, la skin de Genji, en blanco, con todo rojo y rojo. Sí. Me parece muy, muy hardcore. O sea, me molan esas dos. A ver, a mí me ha gustado mucho la de Zarya, sobre todo porque me ha tocado. Ajá. La verdad, las cosas, eso te determina bastante. Me gusta mucho, me gusta mucho el rollo que le dan a Zarya, la verdad. No me canso de repetirlo. Pero quizás, me ha gustado también la de Tracer, pero quizás, fíjate lo que te digo, me ha terminado de gustar más aún la de Macri. La de Macri con la bandera americana. Con la banderita americana. Mira que me cansan las banderitas, pero me ha gustado. La verdad es que le pega. Sí, es que le pega tanto, le pega tanto, le va tan al rollo que yo creo que casi se ha convertido en mi favorita. ¿Qué dices? Sí. Madre mía pollito. Madre mía pollito. Fíjate lo que te digo. Bueno, con la siguiente pregunta vamos. Vale, primera pregunta entonces. ¿Cuál es vuestra skin de los juegos de verano favorita? Ajá. Enganchada esa pregunta. ¿Qué deporte, ojo, qué deporte le asociaríais a los personajes y cómo le diseñaríais la skin? Sí. O sea. Vamos a explicar esto. Explíquenme la pregunta. ¿Qué deporte le asociaríais a un personaje? No, si no lo digo. Un personaje. Por ejemplo, yo os pongo un ejemplo. A Hanzo. Sí. Yo a Hanzo le asociaría el tiro con arco. Tiro con arco. Tiene mucho sentido. Le pega así completamente. Me parece muy sorprendente, sinceramente, que no se lo hayan asociado. Sí, la verdad es que sí. Se me parece tan evidente. Ajá. Entonces, en cuanto a diseño de skin, la verdad no tengo mucha imaginación. ¿Qué diseño de skin le pondrías? Ya sabemos que ella le pondría a Hanzo el rollo del tiro con arco. Y ahora, ¿qué skin le pondrías a Hanzo? ¿Qué diseño le harías a Hanzo con ese rollo del tiro con arco? A ver, te lo juro que es que no tengo imaginación para estas cosas. Sí. Se me da muy mal. Pero quizás a lo mejor me centraría más en el arma, tal vez. En hacerla más del rollo olímpico. Más olímpico. O sea, a lo mejor ponerle contrapeso, o a lo mejor ponerle una polea, ¿no? Porque es que pienso en el traje y pienso en ponerle un chándal. Y me da tanto desánimo, la verdad. Es que pienso en eso. Pero pienso a lo mejor en un traje más potente, más potentorro. Pero es que de olímpico tampoco le puedes poner mucho. Bueno, eso es lo que tu imaginación piense. Pero sí, mi imaginación va por ese estilo. Darle un toque rockero, un toque fuerte, que parece un poco muy debilucho, ¿no? Está como siempre deprimido con el tema del hermano. No sé, un poco de un toque, un aire fresco de macarrilla. Sí, de macarrilla. Yo creo que sí, es lo que le marcaría bastante. Cambiaría toda la estética de Hanzo. Sí, completamente. Y añadirías, pues eso, un rasgo diferente al personaje. Muy bien. Bueno, ¿y tú qué le pondrías? ¿Yo qué le pondrías? Pues tú... ¿Tú a quién? O sea... Yo a Genji. Yo a Genji. Yo creo que Genji, espadachín, le pega, esgrima. Genial. Con un florete. Aunque un florete para rajar a la gente como que no te vale, ¿no? Porque es para ensartar. Completamente. Y le pondría un florete. Y claro, ¿y qué skill le pondrías? Bueno, la skill la tienes fácil, se me acaba de ocurrir. Claro, o sea, de esgrima total con la escafandra de esgrima. Por supuesto. Su traje blanco. Y además a ti que te encanta poner máscaras. Sí, sí. Y además Genji que lleva máscara, o sea, le pega, vamos, le queda de puta madre. Sí. Yo lo veo así. La rejilla de la máscara de esgrima con su florete, su mono blanco. ¿Qué colores le pondrías? ¿Pondrías colores diferentes o el tema rollo blanco-rojo? Sí, blanco-rojo, bueno, a lo mejor... Es que como su color es el verde, tendrías más en su país o en...? No, en el país no. O sea, a lo mejor le pondría algo rollo verde y tal. Aunque bueno, la skin de Beduino y la otra no tiene nada que ver. No sé, no sé. El rollo esgrima, ¿no? El rollo esgrima, pero no sé de qué color pondrías. Bueno, pues nada, aquí tenéis vuestra pregunta y nada, y haced los comentarios, nos decís qué es lo que opináis y todo esto. Además, os quería comentar una cosita. Hemos retomado el Twitter. Y en Twitter lo que vamos a hacer es ir de vez en cuando damos información, noticias acerca del canal, de nosotros, etc. Por ejemplo, cositas que nos vayamos enterando, cositas que no es muy normal quizás ponerlos en un vídeo, pero que por Twitter os podéis enterar. Sí. Entonces, ese es el objetivo que le queremos dar al canal. Y además, aprovechando esto, queremos proponeros algo. Algo diferente, además. Esto va a ser un ejercicio de esfuerzo e imaginación viendo las preguntas que os hemos hecho, ¿vale? Para vosotros, a los que os guste el diseño, a los que os guste dibujar, a los que os guste hacer pintar con la tarjeta gráfica o con la tarjeta gráfica. Sí, con la tableta gráfica. Es una tableta. O os aburráis en vuestra casa. Con los programas estos del Photoshop y todo esto. O con un bolígrafo. Sí, claro, o sea, a mano. Para vosotros, los más creativos, os proponemos algo. Y es que hagáis vuestro dibujo. Esta skin que os habéis imaginado. Exactamente. Por ejemplo, a mi Genji que le pega el esgrima. ¿Cómo lo haría? Pues me hago un bocetí así. No tiene por qué ser una obra maestra. Simplemente, pues sí que sé. Pues te aburres. Vuestra imaginación. Pues coges un papel. O sea, a lo mejor os resulta complicado explicar cómo os lo imagináis. Pues lo dibujáis. Lo dibujáis, le hacéis unas fotos, para que no sea mucho con las veces, una foto con el móvil. Y la ponéis en Twitter y nos mencionáis, ¿vale? Eso es. Para que nosotros podamos verla. O sea, la cuenta de Twitter de InsanePlayers, pues es InsanePlayers. InsanePlayers. La tenéis en la descripción, la tenéis en el canal. También tenéis un botoncito de Twitter, para que tenéis acceso directo a Twitter. No hace falta que nos busquéis en el buscador de Twitter. Y bueno, esa es nuestra propuesta. A quienes apetezca, os metéis en Twitter, nos mandáis la foto. Y así pues, oye, tenemos un rollo más participativo ahora. O sea, si alguien manda su dibujo, vamos, va a salir en el próximo vídeo. Eso que no le quepa la menor duda. O sea, si alguien llega a currárselo tanto... Así que por favor no seáis tímidos. Vamos, y vamos, deseando ver si alguien se anima, porque se le va a estar de puta madre. Sí, tiene que ser genial conocer vuestras habilidades artísticas o no artísticas. Y bueno, yo creo que todo hasta el momento. Sí, bueno, esto ha sido todo, ha sido un vídeo bastante largo. Yo creo que ha sido menos. Ha sido muy cortito, ¿sabes? Solamente 35 minutos aproximadamente. Nada, nada, tonterías, tonterías. Pues nada, esperamos que os haya gustado. Ya sabéis, respuestas a las preguntas que os hemos hecho, que os las recordamos. La pregunta es... ¿Cuál es vuestra skin favorita de los juegos de verano? De los juegos de verano y... ¿Qué deporte le asociaríais a los personajes y cómo diseñaríais la skin de ese héroe? Una skin para ese héroe. Muchas gracias a todos. Está muy guay, gracias a todos. Y nada, pues... Nos vemos en el próximo vídeo. Eso es. Hasta otra. Hasta luego.